la cara está la cara está a la grasa le pasa a la grasa a la grasa a la grasa ahora el director del partido se puede coger o lo tengo los pies en el hombre en el pecho 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abajo! Bien ¡Gracias! Si es un penal, no Ahí nos la juega ¡Gracias! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!